Bueno, vemos un programita que lo que hace es leer las líneas de un texto, pero línea por línea, ¿vale? Entonces lo primero que hago es declarar una variable de tipo string con el nombre del archivo y luego para cada línea una red de caracteres de 80, ¿vale? ¿Por qué 80? Esto es... no hay internet Pues porque en las pantallas antiguas el número de caracteres que había era 80 de ancho Entonces eso se ha quedado como un vestigio Declarar una variable fichero de tipo entrada, es decir, no que yo vaya a meter cosas en el fichero sino que yo voy a leer cosas del fichero, ¿vale? Lo abro ¿Vale? Pero al abrirlo, lo que os he dicho antes, tienes que mandarle una constante Entonces lo que te devuelve la función cString sobre una cadena es la constante correspondiente a esa variable ¿Vale? Prueba si falla al abrir porque no existe al fichero Y si no falla, lo primero que hace es coger una cadena con getLine y coge 80 caracteres ¿Vale? Entonces, si os fijáis, el getLine tiene tres parámetros El primero es ¿En qué variable vas a meter los datos? Del fichero Vas a meter los datos en la variable cadena de tamaño 80 y el separado es el espacio Y mientras no llegue al final del fichero va leyendo línea por línea lo imprimo en pantalla y coge la siguiente cadena ¿Vale? Entonces lo vamos a ejecutar Imprimo en gruño ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué he hecho mal? ¿Qué has hecho mal? ¿Qué hemos hecho mal? Mayormente que yo creo que no lo he guardado Ahora tiene un K que tenía 0K ¿Qué ha pasado? Que como el separado es el espacio va leyendo palabra por palabra ¿Vale? Vamos a probar si le ponemos que el separado es barra n ¿Qué creéis que va a pasar? Barra n es el separado en un fichero barra n es el salto de línea ¿Vale? Entonces aunque no se lea en el fichero ni se vea el el fichero tiene un carácter exacto de línea que separa cada línea vamos a hacerle para que os vayáis acostumbrando a comprobar cuando tengáis algún error voy a poner una parada aquí para que se pare y voy a hacer un dibujo ¿Vale? Entonces en principio no sale nada para seguir un paso es next line next line next line next line la primera ¿Vale? Ahora voy a ir con el teclado siguiente mientras no termine el fichero lee y escribe por pantalla lee escribe por pantalla y se acabó ya debería haber terminado no sé por qué no ha terminado ya está cierra el fichero y termina a mí me gusta ejecutarlo así por lo menos una vez para ver los bucles y eso y para explicaroslo yo creo que os viene bien para ver la lógica del programa ¡Gracias!